La red en acción es el plan lanzado por las autoridades regionales de salud en el hospital de Curicó. El objetivo es afrontar de buena forma el aumento de consultas en la red asistencial. Las temperaturas han disminuido, lo cual denota la aparición del virus incisial e influenza. Además tenemos ya conversado para la reconversión de camas frente a la necesidad que pueda existir y todo lo que son insumos personales que también se van a entregar mayor cantidad de recursos al igual que los consultorios que van a alargar su horario de atención hasta las 20 horas y los mismos SAPU y SAUT que también se les va a solicitar que aumenten su horario de atención de tal manera de que tengan las puertas abiertas todas aquellas personas que requieran asistencia por enfermedad respiratoria para poder ingresar a la red asistencial y ser atendidos. Ante la presencia de usuarios dieron a conocer esta estrategia y en un recorrido por las instalaciones se entregaron recomendaciones a los pacientes internados. Cuando tosemos, cuando estornudamos debemos cuidarnos de no estar frente a otra persona para contagiarla, ventilar los hogares, todos los días ventilar las habitaciones donde estamos viviendo habitualmente, especialmente donde hay niños. El mensaje también es para la población a la hora de consultar por una enfermedad respiratoria. Lo que siempre hemos dicho, que la primera consulta ojalá fuera en los SAMU y en los SAPU, que tienen mucho más disponibilidad que nosotros y ojalá acá lleguen los casos más serios para no atochar nuestros servicios de emergencia. La red asistencial se encuentra preparada con 18 hospitales terminados y 49 consultorios nuevos a nivel nacional. Los profesionales insistieron que las responsabilidades son compartidas, aludiendo al deber de la población de vacunarse como forma de prevenir enfermedades de invierno.